Cambiaste mi vida con tu gran amor Sacaste mi herida y todo mi dolor Y ahora soy feliz Y te damos las gracias Padre Por esa felicidad enorme Señor que nos has dado, aleluya Mucho tiempo vagué Sin saber dónde iba Hasta que un día A Cristo me encontré Yo pensé Que todo lo tenía Que había paz en mi vida Pero me dedico que Hay caminos Que al hombre le parece Que lleva la vida Y son de perdición Pero llegaste tú A mi corazón Cambiaste mi vida Con tu gran amor Cambiaste mi herida y todo mi dolor Y ahora soy feliz Pero llevaste tú A mi corazón Cambiaste mi vida Con tu gran amor Cambiaste mi herida y todo mi dolor Y ahora soy feliz Y así nos pasamos en esta preciosa tarde Aleluya Sabor 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 Pero llevaste tú Pero llevaste tú A mi corazón Cambiaste mi herida y todo mi dolor Cambiaste mi herida y todo mi dolor Y ahora soy feliz Mi herida y todo mi dolor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz ¡Gracias!